tal parece que los superhumanos no son solo ficción en la vida real existen algunas personas con capacidades sorprendentes que son únicas en el mundo este es el caso del hombre que podría correr para siempre sin nunca sentir cansancio veamos su historia jim carnes es es un hombre estadounidense nacido en 1962 cuando comenzó el preescolar le gustaba salir corriendo desde su hogar hasta la escuela aunque al principio realizaba el corto trayecto en línea recta comenzó pronto a buscar rutas más interesantes y a desviarse por los distintos vecindarios dean estaba destinado a convertirse en un corredor legendario también empezó a organizar eventos de atletismo en su colegio y a sus 12 años recorrió de ida y vuelta en bicicleta una distancia de 64 kilómetros 128 en total solo por diversión sin avisar a sus padres lamentablemente sus roces con un nuevo entrenador llevaron a que el joven abandonará las pistas por 15 años antes de regresar pero todo este tiempo jamás olvidó para lo que estaba construido cuando volvió a correr dean lo hizo a lo grande pronto descubrió que las limitaciones que tenían otros atletas parecían no tener efecto en su cuerpo se dio cuenta de que los dolores musculares que normalmente advierten a un corredor que está cerca de su límite no le sucedían a él sin importar cuánto se esfuerce sus músculos jamás dejan de funcionar y no le adviene ningún tipo de cansancio de acuerdo con los análisis que se le han realizado dean tiene una particularidad fundamental con respecto a otros atletas sus músculos no acumulan ácido láctico se supone que al hacer ejercicio el cuerpo comienza a consumir la glucosa produciendo a partir de un punto ácido láctico como un subproducto aunque este material puede usarse también para obtener energía eventualmente el cuerpo supera un límite y los músculos dejan de funcionar con eficiencia es entonces cuando es conveniente descansar pero dean jamás alcanza a este punto de acuerdo con entrevistas que se le han realizado solo tiene que dejar de correr cuando el sueño se lo impide esto le ha permitido por ejemplo realizar una épica maratón de 560 kilómetros sin dormir en un tiempo de 80 horas y 44 minutos din ha realizado innumerables hazañas y es considerado un ultramaratonista capaz de superar los límites ordinarios de cualquier corredor entre otras corrió una maratón en el círculo polar ártico descalzo a una temperatura de menos 25 grados centígrados también corrió 50 maratones uno por día en cada uno de los estados del país norteamericano se le considera como un super humano y ha aparecido en diversos documentales ¡Gracias! 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 ¡Gracias!